a continuación en el taller de jesús el carpintero vamos a abrir nuestras biblias hoy el tema se titula buscando la llenura del Espíritu Santo Juan capítulo 4 versículo 14 ponga mucha atención solamente le voy a leer lo que yo necesito para el tema de este día y ahí hay una parte donde dice el que beba del agua que yo doy esa agua es como un manantial del que brota vida eterna solamente eso necesito no es la Biblia Reina Valera pero esta Biblia dice de esa manera la primera parte el que beba del agua que yo le doy esa agua es como un manantial que brota de vida eterna hermanos, hermanas gloria a Dios por lo que hemos conocido de la palabra de Dios que nos ha traído a lo que somos hoy pero si en algún momento de nuestra vida cristiana podemos descubrir que hay algo más hay que meternos a buscar ese algo más y yo le digo es que los que nos predicaron la palabra de Dios hace años muchos de ellos no tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios porque no había diccionarios no había comentarios no había libros de historia todo ha venido poco a poco y además muchos no tenían con que comprar entonces muchas cosas se ignoraban y además que uno se sorprende cuando se da cuenta que en 1904 o 5 entre el 4 y el 6 se empezó a mover el Espíritu Santo acá en Estados Unidos yo no menosprecio gloria a Dios por las iglesias por las iglesias luteranas presbiterianas bautistas que hay muchas en mi tierra en México que son unos edificios viejísimos ya en algunas ciudades hay esas iglesias ya muy viejas algunas ya solamente son las ruinas pues hubo hombres que fueron a llevar la palabra que no tenían ni siquiera la experiencia del bautismo del Espíritu Santo pero gloria a Dios pero gloria a Dios porque nos llevaron el Evangelio como lo llevó el diácono Felipe a Samaria y que no les oro para que recibieran el Espíritu Santo entonces gloria a Dios que creímos en Cristo y hoy somos hijos de Dios pero miren lo que dice ahí en Juan capítulo 4 versículo 14 en esta Biblia que yo tengo dice el que beba del agua que yo doy ahí me detengo eso quiere decir que el creer en Cristo nos conecta con la vida eterna y se presenta ahí la vida eterna como agua como agua que se le da al sediento aquel que por tiempo no ha bebido agua que está en una tremenda necesidad y de pronto llega a un estanque a un manantial de aguas muchos de ustedes no saben lo que es eso yo si y algunos posiblemente también pero yo caminé largas distancias con carga en la espalda o en la cabeza con una sed terrible para llegar a donde estaba un nacimiento de agua fresca con árboles hasta con fruto ahí y tirar mi tercio de leña y sin conocer a Dios darle gracias con lo más profundo de mi ser y tirarme de barriga ahí en la tierra y el agua que brotaba estarla tomando de ahí hermano miren lo que dice acá el Señor Jesús el que beba del agua que yo le daré quiere decir cuando usted se acerca a mí cuando tengamos esa comunión íntima allá en lo más profundo de usted se va a reventar un nacimiento de agua pero no es algo que usted tenía ahí es el mismo espíritu de Dios que viene y como ya no encuentra pecado que condenar ahí entonces el espíritu hace su entrada hasta el mismo espíritu del hombre y el espíritu santo a través del espíritu del hombre comienza a sentir esos borbotones de agua ese manantial que se rompe que brota solo por el encuentro con Cristo Jesús el que beba del agua que yo le daré grave es dice Cristo en el momento que el hombre y yo tenemos comunicación en el espíritu el hombre va a sentir allá adentro la mujer va a sentir allá adentro como que algo se le reventó como que algo se rompió y va a empezar a sentir como ríos de agua viva va a empezar a sentir la misma vida eterna que fluye en abundancia en esa persona es algo semejante a lo que hemos sentido los que un día tuvimos la experiencia del bautismo del espíritu santo hubo una manifestación del poder de Dios que solo sentimos la gloria de Dios como que entraba y salía y volvía a entrar y volvía a salir y estábamos en aquel éxtasis en aquella bendición tan gloriosa que no queríamos apartarnos de ahí yo tuve esa experiencia y yo no sé si pasé dos o tres horas en el altar solo me acuerdo que cantaron unos cantos los hermanos los músicos y pasamos a orar para luego dar lugar a la palabra y cuando pasamos a orar yo le dije Señor yo quiero ser lleno de tu espíritu santo hoy y aquí yo le digo si usted quiere lo puede recibir pero porque hermano nosotros no gobernamos a Dios para decir que lo podemos recibir es que es una promesa que ya la comenzó a dar Dios hace más de dos mil años el día de Pentecostés comenzó la promesa manifestarse y se seguirá manifestando en todo aquel que quiera recibirla y cada uno de nosotros una vez más le digo los que predicamos la palabra de Dios con mayor razón porque que va a dar que va a dar si no tiene esa experiencia constante si no siente esa bendición constante va a dar puro egoísmo va a dar puro orgullo de su corazón de que tengo algo que dar que tiene que dar usted y yo no tenemos nada que dar Dios es el que da a través de nosotros como instrumentos pero nosotros debemos de ser sensibles Dios bendiga al hermano Carlitos que el otro día hablé del Espíritu Santo y no se dio cuenta ni en que momento lo tomó el Espíritu y al rato ya estaba en el altar se fueron todos nos quedamos Rubén y yo y el hermano Carlitos y él salía porque tiene dos niñitas de brazos y salía con las dos niñitas de ahí yo venía saliendo de mi oficina y lo vi que venía con sus niñas por ahí lo encontré y le digo hermano que bendición el Señor le ha llenado sus brazos de fruto mire como viene y me contestó y yo y yo dije pues que paso aquí porque no me dijo si hermano amén gloria a Dios me habló algo que yo no le entendí dije yo que paso aquí me contestó en lenguas y de ahí me encaminé y salí ahí estaba mi carro luego al salir llegué abrí mi carro y me subí y el hermano Carlitos echando viajes con los niños y con la y con la el carrito de los niños y Rubén salió y se fue tenía su carro Rubén hasta allá al otro lado y se fue Rubén a su carro y pasó por donde estaba el hermano y la familia y corrió Rubén a donde yo estaba dijo antes que se vaya cheque aquí hay algo y fui a ver el hermano Carlitos no podía hablar español y la hermana estaba asustadísima porque ella no había visto eso así tan fuerte en el hermano y el niño estaba asustado asustados de no quererse meter al carro ¿por qué? porque el Espíritu Santo había tomado lugar en la vida del hermano y por eso le digo gloria a Dios que así nos tome el Espíritu a cada uno a cada uno de los que predicamos la palabra de Dios porque nada puede hacer llegar a los demás no le digo nada podemos dar porque no es de nosotros somos instrumentos a través de los cuales ha de llegar la bendición allá pero cómo va a llegar la bendición a usted si yo no la dejo llegar a mí tiene que llegar a mí y así también pasa para ustedes la bendición amén hermanos miren lo que dice aquí el Señor el Señor está hablando créale al Señor y prepare su corazón en estos días el Señor quiere que les hable del Espíritu Santo y que no los dejen paz hasta que el último de los hermanos o de las hermanas tenga esa experiencia gloriosa con el poder de Dios y que los que ya la hemos experimentado no estemos solamente recordándola como algo que sentimos hace cierto tiempo sino que estemos viéndose constantemente nosotros porque los que predicamos vamos a predicar mejor mensaje vamos a ser mejores siervos y vamos a ser mejores instrumentos miren lo que dice el que beba del agua que yo doy esa agua es como un manantial del que brota vida eterna dice el Señor cuando haya esa conexión cuando haya esa relación del hombre conmigo esa relación hermanos es en espíritu no es algo que hay que convencerle a usted acá en su mente porque eso no va a servir al final yo les he dicho hermanos y hay personas que me han visto así medio sospechoso no de la iglesia pero he hablado en estos días y les digo hermanos santidad no es quitarle a la gente nada o quitarles algo a la gente santidad no es quitarle a la gente algo santidad no es ponerle algo a la gente si le digo a usted quítese esto y póngase esto y usted lo hace solamente hizo lo que yo le dije que hiciera pero Dios cuando creemos en Cristo remueve el pecado cuando nosotros no hemos creído en Cristo se levanta una barrera el pecado levanta como una barrera que no deja que Dios entre a nosotros o de pronto se abre un abismo delante de nosotros y es el pecado que nos separa de Dios cuando creemos en Cristo que murió y resucitó esa barrera de pecado es removida ese abismo que nos separa se junta una parte con la otra ya queda plano ahí hay comunicación con Dios y entonces hermanos comienza a ver esa relación íntima directamente con el Espíritu les digo me voy a detener en varias cosas usted va a descubrir que yo hablo muy frecuentemente de Romanos 8 15 donde dice ustedes han recibido al Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre eso quiere decir cuando ustedes creyeron en Cristo el mismo Dios que es Espíritu vino a ustedes pero no vino a su mente no vino al corazón porque a veces decimos es al corazón y nosotros como oímos que dice vino al corazón vino a este pedazo de carne que tenemos aquí que palpita no eso no tiene que ver nada el Espíritu viene a nuestro Espíritu ahí dice han recibido el Espíritu de adopción y en Romanos 8 16 dice el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios en cuanto creemos en Cristo Jesús el Espíritu Santo se hace presente a nuestro Espíritu diciéndole a partir de este momento eres hijo de Dios a partir de este momento comienza la relación del mismo Dios que es Espíritu en el Espíritu del hombre que es la parte sensible a Dios que es Espíritu porque es el soplo del Espíritu de Dios en nosotros es la porción del Espíritu que tenemos de Dios lo único que puede tener comunicación con Dios porque el alma es la perversa la que peca pero el Espíritu no el Espíritu al final Dios lo recibe porque es el soplo que el depositó en nosotros entonces me van a escuchar mucho hablar de esto porque es prácticamente el principio de nuestra vida en lo espiritual y por eso les digo la obra de Dios no comienza en nuestro entendimiento en nuestras emociones en nuestro razonamiento la obra de Dios comienza por una entrada directa a nuestro espíritu que estamos nosotros como los focos de hace muchos años con las líneas allá en nuestro pueblo que era una luz tan baja yo no sé cuántos se acuerdan que teníamos luz eléctrica pero parece que ni era luz eléctrica unos focos que se veían se veían amarillos amarillos y con tanta cosa de mosca que tenían ahí pues menos los dejaban alumbrar muchos de ustedes se acuerdan unos focos todos sucios porque un mosquero ahí y luego la luz era tan débil que hermanos casi se alumbraba más una vela que el foco este y a veces como que se apagaba y volvía a encender y así estaba así estaba nuestro espíritu por la separación de Dios nos manteníamos vivos por el espíritu porque el soplo del espíritu es el que nos dio vida pero el espíritu estaba muy débil porque tomaba lugar la carne el alma el área de los sentimientos y de las emociones por eso cuando Dios decidió destruir a la humanidad del tiempo del diluvio dijo Dios no contenderá más mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne en otras palabras ya no puedo hablar de espíritu a espíritu con el hombre porque el hombre anda en los deseos de su carne nada más no hay lugar para hablarle al espíritu por lo tanto ya no hay más que cortarlo hermanos 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 vean lo que dice ahí y guardemos esto siempre Cristo dijo el que beba del agua que yo le doy grábese esto en el encuentro que tenemos con Cristo al creer en Cristo tiene que haber algo que es lo que se manifiesta por el encuentro con Cristo el que beba del agua que yo le daré es decir todo el que viene a mí todo el que viene a mí todo el que logra tener el contacto conmigo sentirá que allá dentro de su ser como que se rompe el suelo y brota un manantial como que algo que estaba duro ahí se rompe y es que el Espíritu de Dios toma lugar en nuestro Espíritu y como que de tanta presión se rompe y comienza ya el Espíritu de Dios a través de nuestro Espíritu fluyendo manifestándose la vida de Dios la vida del Espíritu el movimiento de la vida eterna a todas horas no tenga pendiente usted puede estar en la noche cuando usted tenga dolor de cabeza o cuando le duela la muela cualquier cosa que le haga despertarse dele gracias a Dios y póngase a adorar a Dios y de pronto puede sentir que hasta su cama que esté tan grande se mueve yo hay veces que estoy y digo Señor que no se vaya a mover la cama porque voy a despertar a mi mujer y de pronto siento como un toque eléctrico sacude la cama gloria a Dios que tremendo el Señor es grande hermanos en estos días y yo les digo hermanos eso del COVID eso del virus que anda por ahí es real hay quienes dicen no eso es una mentira eso es un invento es real yo no lo había experimentado hace unos un mes mes y medio le apareció a mi hija y por allá estaba en su cuartito y el viernes pasado le apareció a mi mujer y estaba seria la cosa y entonces mi mujer preocupada me dice pero y si te da a ti yo de por si desde que me quitaron las angina las amígdalas las defensas las tengo siempre muy bajas y me dijo mi mujer y si te da a ti va a ser seria la situación y por no decirme ya estas viejito verdad ya tienes mas peligro y yo le dije bueno pues si te da preocupación si quieres me voy a México unos días mientras que pasa esto pero luego pensé y si no estoy con ella y le da duro esta cosa porque hay quienes no se salvan de eso y si me necesita y que van a hacer los muchachos con ella y le dije mejor no me voy y me dijo ella pues me voy a encerrar y yo tu no te vas a encerrar esta es tu recámara y aquí vas a estar me dice entonces tu te vas a ir a otro cuarto tampoco me voy a ir aquí voy a estar contigo y ahí estaba en las noches reprendiendo aquello durmiendo al lado de mi mujer respirando lo que exhalaba y pasó un día y yo reprendiendo aquello y ahí a su lado y pasaron dos días y pasaron seis días y ya mi mujer ya salió de ese asunto y yo ni siquiera estornudé en todos esos días gloria a Dios hermano hermana no le quiero decir nada más que busquemos creer a la palabra de Dios ni le digo por lo que haya pasado en mí simplemente por lo que estamos leyendo que Cristo dijo el que beba del agua que yo le daré dice el Señor el que logre tener comunicación conmigo va a sentir que algo brota allá adentro y es el mismo poder de Dios es la misma vida eterna es el Espíritu Santo que fluye hermanita preciosa tú eres la misma que se sentaba por ahí hace meses ya y que venías muy rara con un montón de enfermedades y no sé cuántas cosas más como si fueran brujerías un montón de cosas que traía de todo y quieres que te diga que ya no eres la misma yo te veo y te veo muy hermosa no se notaba aquello por como venías hoy eres otra mujer un día de esos no eres la que orando te empezaste a doblar a querer tocarte la punta de los dedos y estaba ella bajo la bendición de Dios y se doblaba y se doblaba y yo decía que estará haciendo cuando ya terminó de orar le dije que estaba haciendo doblándote y me dice yo no puedo doblarme verdad que me dijiste yo no puedo doblarme le digo no podías ahora ya puedes y se empezó a doblar porque tuvo esa relación con la vida eterna tuvo esa relación con el poder de Dios Cristo dijo todo aquel que tiene un encuentro conmigo prepárese porque va a sentir esa fuente que brota fuente de vida eterna fuente de vida ya no vida física vida espiritual corrientes de la misma vida eterna al hablar de la vida eterna es hablar del mismo Dios dijo el Señor Jesús en Juan 4 24 más vale que sepan que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren es necesario que desde el momento que tenemos ese encuentro con Cristo con Cristo Jesús esa fuente de agua de vida comience a moverse nosotros dale un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya oiga que hermoso es cuando hay una fuente que está brotando constantemente nunca se acaba allá en mi casita en la montaña en el tronco de un árbol así de grueso nace no es un manantial pero es agua que brota ahí y viene y más abajo le mandé a hacer un cuadro de cemento grande una pila grande y el agua llega y cae ahí y se llena aquello y de ahí la mando baja al arroyo y sube hasta ahí arriba y llena el tinaco de mi casa el lugar donde guardo agua allá arriba y ya de ahí baja a lo que necesitamos pero es agua que nace de la montaña y yo de pronto cuando quiero me voy me encamino llego ahí donde nace el agua y tomo con un vasito agua rica agua fresca y lo que pasa es que nunca se termina imagínate una fuente con mucha fuerza que salga que brote agua agua de vida eterna o vida eterna que se identifica con el agua solo al encontrarnos con Cristo me voy a detener lo que tenga que detenerme para que podamos tener experiencias gloriosas con el Señor aquí no aquí no es asunto que porque es el pastor que porque es el ministro que porque es la persona que tiene 40 años sirviendo al Señor no hermanos este es asunto para el que cree para el que tenga ese encuentro con Cristo alguien pueda decir hermano Rodríguez yo no he sentido eso me quiere decir que no me he encontrado con Cristo yo creo que si te has encontrado con Cristo por eso estás aquí pero no te enseñaron acerca de esto no te explicaron acerca de esto hay hermanos que en esta noche no solamente aquí en la iglesia sino muchos hermanos que me están escuchando en Centroamérica a través de las radios y en México hermanos y hermanas que me están mirando por Facebook y por YouTube hermanos y hermanas que me miran a través de 10 canales en Estados Unidos canales de televisión no habían leído esto no lo habían examinado detalladamente y dice Cristo el que beba cuando dice el que está diciendo todo el que todo el que se acerque a mí todo el que se encuentre conmigo todo el que crea que morí y resucité tiene derecho a que se sienta allá adentro que algo se rompe y que comience a fluir dentro de usted la vida eterna oh bendito Dios yo creo que en estos días me voy a olvidar de orar por ustedes porque no van a necesitar ni que los atienda y yo voy a poder levantar mis brazos a Dios y decirle Señor yo quiero también experimentar esta bendición Señor que nadie ore por nadie que tú nos ministres como espíritu directamente a nuestro espíritu y que podamos tener la experiencia que nos dice tu palabra que debemos de tener bendito sea el nombre poderoso del Señor hay algo hermoso hermano hay algo hermoso hermana y es la palabra de Dios que se ha de cumplir en nosotros bendito sea el nombre poderoso del Señor el que beba del agua que yo doy oiga bien Cristo da por Cristo tenemos esa bendición sin Cristo no hay tal cosa esa es una característica de Cristo de que es Cristo si no hay eso entonces a poco no es Cristo a poco es otra religión aquí si hemos estado viviendo religiosamente solamente como una religión pues hay que meternos a la realidad y la realidad es la experiencia espiritual la realidad es que se muevan los ríos de agua viva que se rompa esa fuente y que comience a fluir y como le digo como es de Dios nunca se acaba gloria a Dios ya les he contado un millón de veces lo que dijo el pastor que me habló las primeras palabras cuando le dijeron oiga hermano mire al hermano Rodríguez que gozoso anda mire como se siente seguro con lo que ha recibido y dijo el pastor que me habló las primeras palabras no te preocupes ya se le pasará anda en el primer amor y como estaba yo verde todavía recién apenas me había tocado el Señor sentí un celo de Dios y lo tomé de los hombros estaba flaquito yo estaba entonces más fuerte y le di una sacudida que casi se le cayó la cabeza y lo miré a los ojos y le dije si tú sabías que esto se acababa para que me metiste en este asunto y ahora después de 45 años te digo hermano hermana esto no se acaba esta es una fuente de Dios es una fuente divina este es un manantial un manantial divino un manantial de Dios y lo que es de Dios no se acaba dice allá en Hebreos Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre el Cristo que anduvo en los caminos de Galilea el Cristo que anduvo en las calles de Jerusalén hace más de dos mil años es el mismo que está en medio nuestro nada más que está en espíritu pero Él está aquí y si Él está aquí está diciéndote que Él sigue presente que Él sigue cumpliendo y que todo aquel que se acerca a Cristo o que ha tenido relación con Cristo tiene esa fuente activa constantemente algo va a suceder en alguien en esta noche ojalá que sea en mí ojalá que por primera vez los deje orando solos a ustedes y que el Señor me toque y que sienta su poder y que se reviva una vez más lo que Dios ha empezado hace muchos años dale un aplauso al Señor con todo su corazón Aleluya gloria a Dios alguien puede decir que necesito hacer hermano pues nada aquí no se trata de hacer se trata de recibir le dijeron al Señor los judíos que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios dijo no no haga nada solo crean en el que Dios ha enviado solo crean en Cristo solo acérquese a Cristo solamente usted cuando pase acá al frente solamente dígale Señor yo he creído en ti yo he creído en ti ya con eso usted le va a decir porque eso estamos hablando cuando usted le diga Señor yo creo en ti ya el Señor sabe que usted le está diciendo Señor en donde está la fuente en donde está el manantial en que momento voy a sentir que se rompe algo allá adentro en que momento tu espíritu toma mi espíritu y lo hace glorificarte dijo el Señor el que beba del agua que yo le daré esa agua es como un manantial del que brota vida eterna una vez más te digo el encontrarnos con el Señor el creer en Cristo es lo que hace brotar es lo que hace brotar esa fuente de agua de vida hoy vamos a romper el protocolo de la predicación hoy vamos a romper las reglas hoy les voy a pedir que pasen acá al frente y que los varones pasen allá a aquel lado y las mujeres pasen aquí manténganse de pie hermanitas manténganse de pie a aquel de la predicación no 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 ni Gracias.